Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Mi nombre es Lid Juani Muñoz y soy de Matamoros, Tamaulipas, un rinconcito del mapa de la República Mexicana. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a hacer una caja para nuestros moños, para las que tengan emprendimiento, puedan ofrecer sus moños también listos con sus cajitas para que vendas en tu negocio, boutique, tienda de regalos o en nuestras papelerías. Esperemos que te guste. Tenemos entre otras cosas, cúter, regla, tijeras, una cartulina iris del color de tu elección, papel cascarón de huevo, silicón y nuestro moño al cual le vamos a hacer su cajita para que en tu emprendimiento puedas venderlos listos para obsequiar. Bueno, con nuestro cascarón de huevo vamos a hacer una regla que mide aproximadamente 6 centímetros para que de esta manera podamos sacar la medida de nuestra caja sin necesidad de estar midiendo y vamos a cortar con nuestro cúter de este lado que nos quede lo más derechito posible. Este cúter no tiene filo, tienes que tener un cúter con muy, muy buen en filo. Es súper básico e importante. Ahí está. Y aquí ya tengo mi regla de 6 centímetros de altura. Tomamos nuestra cartulina, en este caso es roja y vamos de aquí a partir y marcar una L, una L de aquí, aquí vamos a, aquí tomo mi moño y aquí marco una L. Lo voy a marcar esta vez con lápiz, con plumón para que tú lo puedas observar. Aquí vamos a marcar una L que nos quede bien derechito. Vamos a marcar una L así. Y de aquí lo volvemos a emparejar así. Y hacemos nuevamente una L. Ahora voy a medir de aquí mi cartón. Aproximadamente aquí así. De aquí lo enderezo. Lo pongo. Vuelvo a marcar de aquí nuevamente otra vez bien derechito porque de ahí significa que me va a quedar derecho o no. Bueno. Ahora que tenemos que hacer, recortar nuestro cuadrado de aquí que hicimos, o rectángulo como lo quieras llamar. Es un rectángulo. Lo hacemos así. No tuvies el pedazo que te sobre porque te puede servir para otra caja más pequeña. Tengo lo que es la parte de arriba de mi caja. Ahora voy a hacer la parte de abajo. Voy de esta manera a ubicarlo bien. Y nuevamente te lo voy a marcar con un plumón para que veas como se hace. Los alineo de aquí a los dos. Normalmente no debes marcar con plumón porque te va a quedar manchado tu trabajo. Tienes que marcar con un puntero como este. Mira. Que tiene punta pero está como redondita para que puedas marcar bien. Cerramos. Y ahora vamos a recortar. Vamos a hacerlo ahora más fácil con el cúter para que el corte sea más derechito, más estético. Agua si son niños que quieren trabajar con el cúter porque pues nos puede cortar. Corto el otro lado. Aquí así. Ahora tengo dos cartoncillos exactamente iguales. Exactamente iguales los dos de mi tamaño. Este va a ser el de la parte de abajo. Mira. Este que tengo marcado es la parte de arriba. El que no está marcado es la parte de abajo. Yo voy a quitarle a esa cajita de lo que va a ser la caja unos dos milímetros aproximadamente. Dos milímetros aproximadamente de una L. milímetros. Milímetros no son centímetros. Este es el pedacito que le quitamos de cada lado. Ahora si acercas la cámara. Este nos queda ligeramente, no se alcanza a apreciar aquí, pero ligeramente nos queda más grande lo que es la parte de arriba. Al igual de aquí. Mira. Nos queda ligeramente más grande. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que marcar otra L ahora ya por dentro. Así, te lo repito con plumón para que observes cómo lo hacemos. De una manera súper, súper sencilla. Como que vamos a marcar. Bueno, ahora con nuestro puntero o con una pluma sin punta, vamos a marcar estos lados que es donde van a ser nuestros dobleces. Vamos a marcar aquí. Tenemos que hacer buena presión para que se pueda doblar y no se nos maltrate nuestra cartulina al momento de hacer los dobleces. Esto es súper, súper importante para que tus cajitas te queden bien definidas. Aquí ya está marcadito, aquí se sienten. Vamos a empezar por partes. Tenemos que tomar nuestra tijera y vamos a recortar. Y así. Cuatro lados nada más. Uno, dos. Tres. Y cuatro. Y en este caso vamos a doblar hacia adentro para que las marcas nos queden hacia adentro, las marcas negras. Y mira ahí donde marcamos. Y así es como se hacen los dobleces perfectos. A la parte de arriba le vamos a hacer una ventanita para que se vea el producto que queremos exhibir. Y vamos a pegar ahora con silicón. Y aquí a este lado. Y aquí está la parte de arriba de nuestra caja. Ahora vamos a poner lo que es la parte de abajo. Vamos a marcar también con nuestro puntero. Los cuatro lados, mira. Así, de esta manera. Es muy importante que apliquemos un poquito de fuerza. Fuerza medida porque si no podemos dañar nuestra cartulina. Pues obviamente no queremos eso. Lo mismo. Cortamos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro lados. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a doblar. Vamos a doblar. Y vamos a pegar. Esta lo puedes pegar con silicón, con lápiz adhesivo, silicón caliente, silicón frío. Como es cartón, no batallas. Cuando es una cartulina que está encerada o plastificada, tienes que utilizar otro tipo de pegamentos. De más agarre. Para que no se te despeje. Puedes utilizar diferentes accesorios. Yo voy a poner fibra de madera. La proveedora es Angélica Cueva. De regalos y sorpresas del ángel. Para que nuestro arreglo se vea con más presentación. Con mejor estética. Y aquí está. Si tú deseas, puedes poner acetato. Y ahí nos queda nuestra cajita lista para entregar. Espero que hayas llegado al final y me dejes tus comentarios. Y pues sobre todo, si te gustó este videíto, no olvides darle like, compartir, suscribirte. Y activar la campanita para recibir notificaciones cada que tengamos un nuevo videíto. Sígueme en mis redes sociales como LitJuan y Muñoz. En Facebook, en Instagram, en TikTok y por supuesto aquí en YouTube.